Te jala y a ti me mientes, en ningún hombre a ti te sorprende Baby, tú me amas, pero tú siempre escondes lo que tú sientes Yo eres incoherente, yo te tengo encima de mi Y yo te como en mi cama, pero tú me dejas Y tú a los personalidades siempre te tienes en solada Y mi inconsciencia me habla, y te oye y siempre te difama Y siempre estamos peleando, pero terminamos en mi casa Tú tomamos gata, quién te controla, dime si te estamos bien solas Vienes y vas, y no hay más dinero pa' esa ola Quién te controla, tú mueres sola, sola Y a ti no hay que te ganar, que tu cocha está llorando Corti, 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 corti Paranoia cuando prendo, pienso que estás fallando cuando nadie te está viendo Solo eres mía cuando estás encima de mí Porque eres así, ¿qué vas a hacer? Tienes que decidir Baby, dime Que estás en línea y tú no me escribes Tienes miedo que de mí no te olvides Y crees que yo te voy a dar a ti mal Pero estás mal A ti te fallaron, por eso eres un hijo de puro Dicen que lo malo es lo mal que uno se disfruta Pero no es fallar que te valore Me besa tus intenciones por gente como tú que se entierra las emociones Tú sabes cómo jugar con mi mente Dicen que no quieres compromiso pero cuando me tienes de frente Me besas como si lo quisiera todo Pero no quieres nada Tú me subes y no Tú lo que estás puesta pa' hoy La tina es de lo tamarra ¿Quién te controla? Tú naces y te pa' morir sola Dienes y vas Y no hay más dinero Pues a bola ¿Quién te controla? Tú mueres sola, sola Te tengo el que enterarte Tu cancha hasta la ola Nizu Y no hay music Jamsen Real hasta la montaña No hay mañeteado Oh 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 Lo he taken over Gracias por ver el video